El Gigerón 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 Onda pena Es este penal El plumaje Sin estar Y tiré Los bucles de la vida De un tirón Se me iba En anhelo de lo inaccesible No amarró Un imposible Y ahora ciego No andaré Con talento Insosiego Con mi pluma Mis amores Mucho Tus cariño ¡Bien! ¡Bien! ¿Bien! ¡Bien! ¡Bien! Gracias.